Vamos a presentar la relación del transporte con la energía y las consecuencias sobre el medio ambiente. Para ello vamos a analizar una serie de puntos. La energía es uno de los pilares fundamentales del desarrollo social, económico y tecnológico de la humanidad. Cualquier actividad que realizamos a diario conlleva un consumo de energía, ya sea en forma de calor, luz, electricidad u otras. El aumento de calidad de vida de la población está relacionado con un mayor consumo de energía que se invierte en mejoras en educación, movilidad, comodidades domésticas, etc. En las sociedades avanzadas actuales se estima un consumo medio de energía de 250.000 kcal día per cápita frente a las 4.000 kcal día estimadas para el hombre prehistórico. Como consecuencia de esto, en la sociedad actual existe una gran dependencia del uso de la energía que también está asociada al fuerte crecimiento demográfico mundial. En la actualidad el número de personas es superior a 7.500 millones en todo el mundo. Una parte muy importante de la energía consumida en el mundo se necesita para el transporte, ya que hoy en día existe una gran movilidad tanto de personas como de mercancías. El consumo mundial de energía asociado al sector transporte es de un 31% en la actualidad. En la Unión Europea el valor es semejante, mientras que en España es de un 42%. El sector transporte requiere una gran cantidad de energía como consecuencia del aumento de la población y la mayor necesidad de desplazarse. Analizando en detalle el sector transporte se puede destacar que alrededor de un 70-80% del transporte corresponde al transporte por carretera, tanto a nivel mundial como en España. El transporte por carretera es un factor clave para el desarrollo social y económico y la cohesión de los distintos territorios. Sin embargo, tiene como contrapartida un elevado consumo energético y altos niveles de emisión de gases contaminantes de los motores de combustión interna en los que se basa dicho transporte por carretera. Durante el siglo XX, el transporte terrestre, marino y aéreo ha empleado de forma mayoritaria el motor de combustión interna. Estos motores funcionan convirtiendo la energía química de un combustible que se quema con aire en el proceso de combustión en energía mecánica que produce el movimiento del vehículo. Analizando el consumo de energía correspondiente a los diversos combustibles utilizados en el sector transporte, cabe destacar que los más utilizados en dichos motores son derivados de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son muy energéticos y fáciles de almacenar y transportar. Sin embargo, no son una fuente de energía renovable, ya que tardan muchísimos años en volver a formarse y se van agotando paulatinamente. La estimación en cuanto a las reservas de combustibles fósiles indicaban que dichas reservas estarían agotadas aproximadamente en unos 50 años. Sin embargo, la explotación de yacimientos poco rentables mediante nuevas técnicas, junto al descubrimiento de yacimientos desconocidos, marcan unos 100-120 años más de disponibilidad de dichos combustibles. En la actualidad, en España, un 63% del consumo final de energía del sector transporte corresponde al gasóleo, seguida del queroseno y la gasolina. Valores semejantes se recogen en la Unión Europea, siendo la demanda de energía final en el sector transporte asociada a los combustibles fósiles de un 90%. Por tanto, cabe destacar que la dependencia de los combustibles fósiles en el sector transporte es total a día de hoy y la previsión hasta 2030 se mantiene, aunque se prevé que el consumo de energía en dicho sector correspondiente a combustibles fósiles se estanque o incluso comience a descender, aumentando ligeramente el consumo asociado a la electricidad y otros combustibles alternativos a los combustibles fósiles. Si analizamos la evolución del número de vehículos del mundo a la vez que se evalúa el aumento de la población mundial, se puede ver que a medida que aumenta la población, aumenta el número de vehículos. Como se ha visto anteriormente, dichos vehículos utilizan como combustibles mayoritarios los derivados de los combustibles fósiles. El empleo de estos combustibles plantea diversos problemas. En primer lugar, riesgo de no poder cubrir la demanda del transporte por agotamiento del recurso. En este sentido, cabe destacar que las fuentes de combustibles fósiles son limitadas, no renovables. Para su formación se han necesitado millones de años y condiciones de presión y temperatura especiales y en la actualidad existen factores geopolíticos y sus efectos sobre el precio del barril de crudo que producen incertidumbre en el suministro de estos combustibles fósiles. En segundo lugar, existen riesgos ambientales debidos a la emisión de una elevada cantidad de gases de combustión emitidos a la atmósfera. Su composición básica es nitrógeno procedente del aire usado en la combustión, dióxido de carbono CO2 y agua, aunque también incluyen otros gases contaminantes en menor proporción, especialmente monóxido de carbono CO, compuestos orgánicos volátiles COFs, óxidos de nitrógeno NOx, óxidos de azufre SOx y partículas sólidas en suspensión. No todos los vehículos emiten contaminantes en la misma proporción, ya que depende del combustible utilizado, bien gasolina o bien gasóleo. Los vehículos de gasolina emiten principalmente monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. Los vehículos que usan gasóleo emiten partículas sólidas en forma de hollín, dando lugar a humos negros, además de hidrocarburos inquemados, óxidos de nitrógeno y compuestos sulfurosos procedentes del azufre contenido en el combustible. En consecuencia, dado el uso tan intensivo de los combustibles fósiles, las emisiones a la atmósfera de estos gases de combustión pueden provocar graves riesgos medioambientales. Este es un problema serio que afecta a la salud humana, a las especies animales y vegetales y a ecosistemas tanto a nivel local como a nivel global. Los riesgos ambientales a nivel local y regional son provocados por las emisiones de óxidos de nitrógeno, partículas, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, lluvia ácida, etcétera. Dentro de este grupo destacan por sus efectos sobre el medioambiente y sobre la salud humana, la lluvia ácida y la contaminación urbana o smog fotoquímico, que se describirán en los siguientes vídeos. Los riesgos ambientales a nivel global suponen la modificación en el clima con respecto al histórico climático a escala global o regional. Este fenómeno se denomina cambio climático y es debido a las emisiones masivas de gases de efecto invernadero, siendo la contribución principal la del dióxido de carbono. A pesar de que los combustibles fósiles empleados en el sector transporte generan graves problemas medioambientales, su sustitución es todavía un reto en la actualidad. Con esto finalizamos este vídeo en el que hemos revisado el sector transporte y sus consecuencias sobre el medioambiente. Gracias por tu atención.